Y un canal oficial de la JMJ Cracovia 2016 ha presentado un video sobre la Jornada Mundial de la Juventud que se llevó a cabo en 1987 en la ciudad de Buenos Aires, presidido por el entonces Papa Juan Pablo II, hoy santo de la Iglesia Católica. El canal oficial de la JMJ Cracovia 2016 presentó un video sobre la Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Buenos Aires en 1987, la cual fue presidida por el entonces Papa Juan Pablo II. Este Encuentro Mundial de la Juventud de Buenos Aires se realizó el 11 y 12 de abril de 1987 y tuvo como lema Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Aquella Jornada Mundial se inició con la Misa de Apertura en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. La vigilia anterior a la Misa de Clausura fue dividida en tres bloques, argentino, latinoamericano y mundial. Para cada cual, el Papa dirigía un mensaje distinto. El domingo 12 de abril de 1987 se realizó el Acto Central frente al Obelisco de Buenos Aires. Más de un millón de jóvenes provenientes de todo el mundo se dieron cita en la Avenida 9 de Julio de la capital sudamericana para participar del evento. Cabe mencionar que esta Jornada Mundial en Argentina fue la segunda edición. La primera JMJ tuvo lugar en Roma, en marzo de 1986. Desde aquella primera jornada hasta la más reciente, Cracovia 2016, ha habido 31 Jornadas Mundiales de la Juventud. Estos encuentros con los jóvenes de todo el mundo fueron una idea de San Juan Pablo II, ya que él tenía una especial sintonía con la juventud. Durante estos encuentros, el Papa buscaba explicar el catecismo y transmitir a los jóvenes el Evangelio con un lenguaje y una expresividad que todos entendían.